Bueno, estamos con Miguel Caballero, soy fundador de Tutelus, que es el mayor ecosistema cripto en habla hispana y un ecosistema de token de los cripto builders. ¿Por qué? Porque dentro de Tutelus es como el ecosistema donde puedes aprender a crear negocios en torno al mundo cripto, mundo web3. Y justo por esto tengo a Miguel aquí conmigo porque, de hecho, él ha montado luego nos contará Rental, el propio Tutelus, un montón de negocios en torno a este ecosistema. Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Corti. El placer es mío. Gracias a ti como siempre y un placer. Si alguien nos está viendo y quiere saber más de Miguel, Miguel ha sido de las personas que más ha pasado por el podcast. O sea, que pongo enlaces en las notas aquí que es el referente y ha hablado desde muchas perspectivas del mundo cripto pero hoy vamos a hablar con él particularmente del mundo web3. Antes de meternos, Miguel, ¿qué es Tutelus a día de hoy? Porque desde el primer podcast que entrevistes sobre Tutelus, a hoy ha llovido, han cambiado cosas. Muy bien. Bueno, cuando se publique el podcast no sé si ya habremos actualizado las landings y la imagen corporativa de Tutelus que la llevamos un año dándole vueltas hasta que nos hemos decidido ya a cambiarla con todo lo que somos pero que en la web no hemos transmitido hasta ahora. Yo definiría a Tutelus como un ecosistema especializado en cripto que te puede ayudar a aprender, construir e invertir en tus propios proyectos. Entonces, es una visión muy amplia donde unimos la parte de academy, vamos a llamarlo, ¿no? De comunidad, de aprender, bootcamps, bueno, pues aquello que venimos arrastrando desde el origen, desde el 2013. Luego le unimos la parte de si quieres de builders porque, bueno, como para lo bueno o para lo malo tuvimos que construir y lanzar nuestro propio token hace cuatro años, pues nos hemos pegado por el camino con muchos proyectos y muchos tokens y hemos lanzado ya muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, también tenemos esa parte de desarrolladores, de desarrollo de proyectos y luego tenemos la parte de Ventus, ¿no? Que gracias a cómo ha ido el mundo, pues hemos generado una comunidad con un componente de inversión muy importante y hemos financiado ya unos diez proyectos y, bueno, entonces unimos esas tres patas, ¿no? La parte formativa, la parte de construcción y la parte de inversión y tenemos el Tutelus del 2022. Pedazo, bicho, pedazo proyecto e iniciativa y lo que has dicho tú, ¿no? Sobre alrededor de Tutelus están saliendo muchas cosas, entre otras, a nivel formativo lanzáis un bootcamp sobre Web3 por si alguien escucha esto y le interesa el mundo de Web3. Cuéntanos, ¿cuándo sale y un poco para quién va dirigido? Muy bien. Bueno, lo tenéis todos en web3.tutelus.com ¿vale? Ahí lo tenéis. Básicamente es un bootcamp que hacemos, va a durar unos cuatro o cinco meses y, como dice la palabra, pues está especializado en Web3, ¿no? Ahora veremos qué es esto de Web3 porque muchos se ha puesto de moda, todo el mundo está hablando de Web3 y parece que, bueno, ahora veremos, ¿no? Ahora me preguntarán y ahora hablaremos de ello. Pero, bueno, es un bootcamp que hemos centrado mucho en tres áreas que creo que han demostrado ya el crecimiento en 2021 y lo van a petar en el 22 que son NFTs, DAOs y Metaversos. Entonces, es un bootcamp dirigido a entender en profundidad estas tres líneas en cuanto a NFTs, pues a crear NFTs, a entender el valor que aportan los NFTs cuando aportan, cuando no, diferencian el polvo de la paja, ¿verdad? En comprender, ¿no? Los modelos de negocio y lo que se puede hacer en Metaversos, pero ya no desde una perspectiva de usuario, sino desde una perspectiva de constructor, de proyecto, ¿no? Y luego también, pues yo creo que 2022 va a ser ya el año donde las DAOs se van a sentar, aunque llevamos ya muchos años hablando de DAOs, el 21, finales del 21 ya hemos empezado a ver proyectos reales haciendo cosas muy interesantes y vamos a enseñar a los tutelianos a construir sus propias DAOs, a participar en DAOs y a moverte en el mundo Web3. Entonces, pues bueno, estos tres apartados o líneas de negocio, ¿no? NFT, DAOs y Metaversos, creo que todo el mundo habla de ellos. Mira, esto no si lo hemos hablado alguna vez, Corti, y como nuestra audiencia es muy cachonda, pues yo creo que sí, bueno, tú decidirás si lo cortas o no, ¿no? Pero esto del Web3 es como el sexo en la adolescencia, ¿no? Que todo el mundo habla de ello, que pocos lo practican y encima quienes lo practican lo hacen mal. Pues bueno, vamos a ver si con toma la humildad del mundo y ayudamos a la gente a meterse en este mundillo, pero con racionalidad y con sentido común. Totalmente de acuerdo, o sea, y yo me encuentro entre esos adolescentes que no saben muy bien, que le gusta, dice, esto huele bien, interesa, te haces un poco una ligera idea, pero sabes que no estás rascando ni la superficie. Entramos de lleno, Miguel, tú que sabes de esto, ¿qué narices es esto de la Web3? Para responder a qué es Web3, yo creo que primero tendríamos que respondernos a qué es Web2 y qué fue Web1, porque si no, parece que se nos ha ocurrido ahora. Entonces, tenemos la primera evolución, la primera generación de Internet que es la Web1.0, vamos a llamarla, donde, bueno, pues aparecieron los buscadores, donde lo importante pues era básicamente el posicionamiento y un contenido muy estático, la primera etapa de los Yahoo, los Altavista, pues todas estas empresas que algunos viejunos hemos conocido, ¿verdad? Luego llegó la Web2 o Web2.0, que era más dinámica, donde los usuarios empezamos a ser protagonistas desde un punto de vista de la generación de contenidos, técnicamente, pues empiezan a aparecer las SPA, las Single Page Application, empiezan a aparecer las aplicaciones como tales, ¿no? Y es una web o es una época muy bonita en sus orígenes en cuanto a que parecía que los usuarios teníamos el control, ¿no? Porque generábamos contenido y empezábamos a ser importantes, pero conforme se desarrolla la Web2.0, yo creo que empezamos a entrar en una época muy oscura y termina donde los grandes poderes fácticos, los GAMFA, ¿no? Los Google, Amazon, Apple, Netflix, Facebook, pues al final son los que controlan nuestras vidas y suena muy catastrofista, pero es la más pura realidad, o sea, saben de nosotros más que nuestras familias, ¿no? Y el poder se lo hemos dado nosotros sin darnos cuenta porque a base de crear contenido, de interactuar contra ese contenido, pues ellos han cogido, han absorbido todos estos datos y han sido capaces de comercializarlos, ¿no? Por eso han crecido tanto. La Web3.0 o la Web3 rompe un poco esta dinámica y algunos la llaman la Web semántica, pero a mí me gusta más el término de Web descentralizada. Luego hablaremos, ¿no? Si tiene mucho de cripto, de descentralización, de IA, de metaversos o lo que quieras, pero en definitiva para mí la esencia es volver a la descentralización y volver a los orígenes de Internet. Es decir, en la Web2 las empresas gordas son las que tienen el poder, en la Web3 el poder vuelve a los usuarios a través de la descentralización. ¿Y cómo vemos la descentralización? Eso para tangibilizarlo un poco para alguien que no le suene, ¿por qué está más descentralizada la Web3 que la Web2? Bueno, para empezar, porque cualquier aplicación que te manejes en la Web3 vas a tener que interactuar, por ejemplo, ya con en un entorno descentralizado y para ello pues te utilizas una interfaz Web3 que cualquier usuario que nos escuche seguramente la mayoría utilizarán algún monedero cripto tipo Metamask, ¿no? Entonces, el hecho de interactuar contra tu Metamask es ya garantía suficiente, vamos a decir así, de que te estás moviendo en un entorno descentralizado y donde a esa aplicación ya no le importa saber quién eres en cuanto a nombre, apellidos, mail, teléfono, etcétera, sino que eres una dirección de Metamask, ¿no? Entonces, el cambio radical porque cuando estás usando un servicio Web3, yo creo que tenemos un buen ejemplo en Tutelus y no es por hacer publicidad de nada, pero es el Tutelus, el Tutelus.com es el Web2 y el Tutelus.io es el Web3, ¿no? En Tutelus.com es una plataforma centralizada donde tienes muchísima formación, tú entras con tu usuario o contraseña y nosotros acumulamos datos sobre ti, en el buen sentido, no somos malignos, ¿no? No vendemos los datos de nadie a terceros, aunque podríamos hacerlo, no lo vendemos, pero sabemos todo de ti en cuanto a tus hábitos de estudio, ¿no? Si estudias cursos de cómo hacer una paella, de cómo enamorar a una chica o de cómo programar en Python y cuánto te lo estás tomando en serio, bla, 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 vamos a hacer para que te hagas una idea de unas 200 variables, ¿no? Por tanto, yo mañana podría lanzarte una campaña que encaje en tu perfil y, oye, pues a lo mejor te consigo vender algo o que uses un servicio, lo que sea. En la Web3, en Tutelus.io, es decir, en la DAP, en la aplicación descentralizada, yo ya no sé quién es Corti, ni me importa. Es una dirección de Ethereum, bueno, en este caso de Polygon. Y ya está. Entonces, yo interactúo con esa dirección. No me importa concentrar los datos de los usuarios porque en Web3 el valor no reside en extraer o exprimir la información de los usuarios, sino en compartir la información con todos los usuarios y que tu DAP pues sea más usada a través de tu token y que tu token al final capture más valor. Por lo tanto, evolucionamos o cambiamos el valor que hasta ahora concentrábamos en organizaciones en valor concentrado en tokens. Y esos tokens están descentralizados descentralizados en las billeteras de los usuarios. Qué bueno, qué bueno. Y desde un punto de vista, imagínate, de un emprendedor, ¿no? O sea, porque un emprendedor, ¿qué le aporta la Web3 a un emprendedor para montar un proyecto más basado en tecnología Web3 o qué oportunidades versus seguirlo haciendo sobre las tecnologías o el enfoque de la Web2? Yo creo que hay que entender que todo proyecto o la mayoría de los proyectos son susceptibles de ser tokenizados, ¿vale? Creo que para para irte a la Web3 tienes que pasar por un token y que lo que hay que entender en cada caso es dónde está el valor y cómo un token es capaz de absorber valor, qué mecanismos de absorción de valor plantea la empresa o el proyecto para que se toque en crezca de valor más allá de la especulación. Es decir, cuando hablamos de que tenemos que hacer que un token crezca de valor no puede ser porque, digamos, que la gente lo va a comprar porque va a haber más interés en comprarlo que en venderlo. Bueno, o sí o no, pero eso no es argumento necesario y suficiente. Hay que pensar en mecanismos de absorción de valor. Entonces, si una empresa es capaz de crear un token que absorba valor, es mucho más interesante repartir ese token entre tu comunidad para que lo use y absorba valor ese token, ¿vale? Si tú encima te quedas un porcentaje de tokens, pues, parte del valor que se genera entre todos irá a requerir hacia ti, es mucho más importante eso como decíamos antes que seguir exprimiendo al usuario. Entonces, hay empresas que ya lo hemos entendido y que hemos creado un token para darle más valor al usuario y que el usuario sea capaz de capturar valor con ese token y ya no nos importa que nos deje sus datos o comercializar con sus datos, ya nos da igual. Eso ya es web 2, ya estamos en web 3 y yo personalmente por lo que me tengo de preocupar o ocupar, mejor dicho, es que en este caso del token capture cada vez más valor. Si el token capture valor, todo el mundo que tiene el token estará contento porque tendrá más valor y por lo tanto el modelo descentralizado tendrá sentido. Mola. Y esto nos lleva un poco a entender, claro, se asocia mucho con la parte yo creo que más conoce la gente del mundo web 3 que son las criptomonedas, pero que al final lo que está diciendo las criptomonedas son tokens que tienen un valor económico porque al final se pueden intercambiar entre ellas y dar dinero y transformarlo en dólares en euros o lo que sea, pero la parte importante es justo lo que está diciendo y me gustaría que nos explique esto más en profundidad, que son el representativo de un proyecto, cada, yo que sé, el Bitcoin, Ethereum, Polygon, el token de Tutelus son la criptomoneda asociada a un proyecto y están orientadas a extraer valor hacia ese proyecto. Cuéntanos un poquito en esta línea y si quieres incluso de Bitcoin, Ethereum y estas las más relevantes, ¿cuál es el proyecto que hay detrás? ¿Para qué sirven por decirlo así? Muy bien. Bueno, un token por definición podríamos decir que es algo así como un token es la representación digital de un activo embebido en una blockchain, ¿no? Eso podría ser la definición más sencilla de un token. Entonces, un token al final representa valor del tipo que sea, ¿no? En el caso de Bitcoin, pues un token representa la criptomoneda Bitcoin que es la criptomoneda que se utiliza en la red de Bitcoin con la B mayúscula, ¿vale? Y que Bitcoin con la red en mayúscula, pues es la red que está demostrando tener más capacidad de reserva de valor, ¿no? Por muchas cosas, por su modelo económico deflacionario, por sus tasas de hash rate, que estamos en pleno all-time high, es decir, en las tasas más altas de hash rate de la historia. Hoy, hoy tenemos el hash rate más alto, ¿vale? Y en definitiva significa que almacenar valor en la forma de Bitcoin, pues parece que es la más eficiente que hay hasta la fecha. Por lo tanto, el token de Bitcoin soluciona una problemática muy interesante que es la captura y transmisión de valor. El token de Ethereum representa la criptomoneda del Ether, que es el token nativo de la red de Ethereum y se utiliza para muchas cosas, sobre todo para poder ejecutar aplicaciones, es decir, para poder ejecutar cualquier cosa en la red de Ethereum necesito pagar gas. Para poder ejecutar un contrato o una aplicación necesito pagar gas. Por lo tanto, cuanto más aplicaciones se ejecuten en Ethereum, más gas se va a pagar y por lo tanto más Ether se tiene que comprar para pagar ese gas. Por lo tanto, ahí podría estar quizás la representación del valor. En definitiva, cada proyecto que tiene un token debe tener un valor asociado a ese token, ¿no? Que puede estar en una empresa, en un modelo de negocio, en unos flujos de caja o en lo que sea. Y lo que hay que entender es que donde nos estamos metiendo si nos interesa Bitcoin, nos interesa lo que sea, pues tenemos que entender los, insisto, los mecanismos de absorción de valor. Básicamente, en el Bitcoin, pues que cada vez es un activo más demandado que se utiliza como reserva de valor y como hay muy pocos y la gente los quiere mucho, pues entonces los tiene que comprar por narices, no hay otra. En Ethereum, lo que hemos dicho con las aplicaciones. En el TUD, pues temas de acceder a productos de Tutelus que solo se pueden hacer con toques, a las inversiones, a las empresas que financiamos que solo se pueden hacer con toques, bueno, pues muchas cosas que solo se pueden hacer con toques. Entonces, si el mercado quiere estos productos, pues es que solo puede hacer con tokens, es que no hay otra, no hay gratis. Entonces, bueno, pues cada empresa nos diseñamos unos mecanismos de absorción de valor para que tenga sentido el modelo. Mola, y quería profundizar justo en el de Tutelus, ¿no? Porque ya sabes que a mí me flipa, el modelo creo que además encaja muy bien tanto con el Tutelus original como con lo que el Tutelus que es ahora. Me molaría un poco que contaras sobre vuestro token, para qué lo creáis y un poco cómo genera valor, porque la gracia es que genera valor a los alumnos, genera valor al ecosistema, genera valor a vosotros. Cuando lo ves todo eso pintado, la verdad dices, joder, o sea, no sé por qué no hemos hecho estas cosas antes. Muy bien. Bueno, nosotros lanzamos el Tut con una idea muy loca, que era pagar a los alumnos por aprender, darle una vuelta al sistema educativo, ¿no? Tú quieres hacer un curso o lo que sea, pues si lo quieres hacer, pues tienes que pagar. Nosotros le damos la vuelta a la tortilla y decimos, no, no, que yo te pago, tío, que cuanto más aprendas, más te pago. Con esa idea loca original, pues desarrollamos un modelo tokenómico que ha ido evolucionando mucho y le hemos incorporado DeFi cuando llegó en el 19-20 y ahora en el 22, el token lo lanzamos en Polygon en octubre del 21, ¿vale? Después de un periplo muy interesante, pues en definitiva es un token que se utiliza para muchas cosas dentro del ecosistema Totelus, ¿vale? Se utiliza como sistema de recompensas o de incentivos para que los alumnos cumplan con su obligación, vamos a decirlo así, y haga lo que tienen que hacer, ¿vale? Yo que sé, hoy por ejemplo ha habido un café Tuteliano a las 3 y media que lo ha dado un Tuteliano, que ha dado un café en abierto a cualquiera que quisiera venir, ha hablado sobre una blockchain que se llama Terra y sobre un protocolo dentro de Terra que es Anchor, bueno, pues por haber dado esta charla de media horilla se ha llevado 50 Tuts, por ejemplo, ¿no? ayer hubo otro evento, pues lo mismo, la semana que viene tenemos un evento para mujeres, el que sabes, el Crypto for Women, tenemos 1.500 inscritas, pues las profes también van a cobrar en Tuts, entonces, en definitiva es un token que utilizamos para recompensar a todo el mundo que hace algo por Tutelus, pero cuando digo Tutelus lo digo por la compañía, sino por la comunidad, ¿vale? Cuanto más se hagan por la comunidad, más tokens reciben. Quien recibe, o sea, quien recibe ese valor que es el usuario que ha escuchado hoy a Xavi hablar sobre lo que haya hablado, ¿verdad? Pues al final está más contento porque está apareciendo más porque tiene mucha gente a su alrededor que está interactuando con él y está ayudando. Entonces, como el promedio de la gente termina más contenta, termina comprando más productos en Tutelus y por lo tanto nosotros terminamos más contentos y más felices, ¿no? Y luego alrededor del ecosistema pues hay mogollón de productos que para acceder a ellos solo se puede hacer por tokens. Tenemos una especie de club privado que es el club de super tutelianos, por ejemplo, que hacemos eventos específicos, traemos a gente súper relevante del sector, damos información sobre tokens nuevos que salen antes que nadie, bla, bla, bla. Bueno, pues tú puedes ser miembro del club. Lo único que necesitas son 15.000 Tuts en Staking o Farming para poder ser miembro, ¿no? Y luego, pues ya te digo, el Launchpad que es el mecanismo que utilizamos para financiar empresas. Pues si quieres invertir en cualquier token de los que lanzamos, necesitas también tener Tuts. Cuantos más Tuts tengas, más probabilidad tendrás de recibir un trocito de equity, vamos a decirlo así, de la empresa que financiamos, ¿vale? Ahora lanzamos el Tuts en marca blanca para terceros, ¿no? Una universidad, una escuela de negocios, una empresa que quiera incentivar a sus empleados, a sus alumnos por aprender, por traer a otros alumnos, etcétera. Pues todo eso lo montamos gratis porque utilizamos al final los contratos y la tecnología de Tutelux, ¿vale? Lo hacemos muy fácil para la empresa. Lo único que necesita la empresa es que su moneda la creamos a partir del Tuts. Entonces, ¿qué base monetaria quieres tú crear? Pues si eres el IE, a lo mejor quieres crear mucho más que si eres la escuela de negocios de Corti, pero a lo mejor ProductHackers, me lo estoy inventando, pero ya te lo estoy vendiendo algo, ProductHackers Go, pues a lo mejor, oye, unos tokens no le vendría mal, pues nada, pues oye, ¿cuánta pasta quieres crear? Pues creamos la moneda a partir del Tuts. Entonces al final se trata de darle usos a tu token para que sea el mecanismo de acceso a, como te digo, a productos o servicios. Qué bueno. Has comentado algo interesante que es al final el token de Tutelus pasó un periplo, lo lanzasteis en una red, luego ahora está en Polygon. No nos vamos a meter, pues seguramente la gente se pierda en distintas redes, pero sí me gustaría que nos transmitieras el concepto de la importancia de elegir cuando lanzas un token sobre qué red lo lanzas y las implicaciones que tiene. Bueno, claro, es que esto, cuando nos ocurrió a nosotros el mundo era muy distinto, estamos hablando del 17, en el 17 estaba Ethereum, estaba Bitcoin y estaba NEM y poco más. Entonces, lanzamos en Ethereum, no nos funcionó, fue la época de los CryptoKitties, los primeros NFTs que tuvieron mucho tráfico, iba todo a pedales, nos fuimos a NEM, NEM dio un giro muy brusco y se fue a cero privado y nos quedamos con el culo al aire. Entonces, en aquella época es que no había alternativas, ahora sí, ahora tienes muchísimas. Entonces, es fundamental, es fundamental elegir bien la blockchain en la que te vas a, vas a emitir tu token, pero también es cierto que cada vez trabajamos más con la filosofía multichain, ¿vale? Es decir, no es tan importante como antes, el TUT en este caso pues ha empezado en Polygon, pero el TUT este año, cuando terminemos el año, estará en Polygon, en BSC, en Avalanche, en Solana, en Ethereum a lo mejor y en no sé cuándo, no sé cuántas redes. Entonces, el mundo yo creo que va hacia el multichain clarísimo, porque los usuarios vamos al multichain y bueno, yo creo que vamos a movernos en un entorno mucho más diverso, ¿sabes? Y cada usuario elegirá dónde operar. Yo estoy cómodo en Polygon, me quedo en Polygon, yo estoy cómodo en Solana o en Avalanche, pues me quedo en estas redes. Oye, ¿y esto cómo funciona el multichain? Porque claro, yo entiendo que hay parte que va en Smart Contrast, aparte de todo lo que habéis montado, necesita unos contratos que eso entiendo que es dependiente de la red. ¿Tienes que adaptar, tienes que hacer todo ese curro para las distintas redes o cómo funciona? Sí, sí, pero bueno, al final no es tan difícil. Bueno, no es tan difícil si te acercas al mundillo este lo verás cómodo y posible, ¿no? Pero bueno, no es tan difícil. Al final, los contratos son Ethereum Virtual Machine compatibles, por lo tanto, lo que funciona en una red funciona en otra. Hace falta hacer algunas cosillas intermedias, unos contratos de bridge, para mintear, quemar tokens, y controlar el total supply, una serie de historias, pero bueno, que no es tan complicado. O sea, lo difícil yo creo que es poner un proyecto en marcha y darle liquidez, ¿vale? En el caso del TUT, pues bueno, es un bebé de dos meses y medio, camino de tres, y a pesar de la corrección que ha tenido el mercado y Bitcoin, que, ojo, lanzamos el TUT en pleno all-time high de Bitcoin, lo cual es una putada, porque claro, como lo lanzamos en el máximo, lo único que ha podido ocurrir es que baje. Pues bueno, aún en este escenario tenemos ya una liquidez de cuatro millones de dólares. Entonces, el hecho de lanzar un token no es complicado, es mucho más complicado el que, bueno, primero, tener comunidad y usuarios que lo adopten y luego conseguir que el token sea líquido. Eso yo creo que es el gran reto. Por eso, los modelos de tokenización sobre blockchains públicas que algunos quieren hacer a pequeña escala, tipo PyME, yo es que no les veo ningún sentido. Por eso también hemos creado de la marca blanca, porque tú creas tu token, te vas a gastar una pasta, pero venga, te vas a gastar la pasta, no pasa nada, te la gastas, inviertes, te lanzas el token y qué, qué liquidez tiene ese token. O sea, entonces, o eres rico y dices, no, la liquidez la pongo yo también. Venga, medio kilo o un kilo a liquidez. Bueno, pues vale, medio kilo un kilo. Que ojo, medio kilo un kilo tampoco te creas token mucho, ¿vale? Y que salga de una empresa medio kilo un kilo para ponerlo en un pool de liquidez, ostras, eso ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido. Es mejor que te apoyes en un token que ya sea líquido, que nosotros tenemos cuatro millones, estoy convencido que en seis meses estaremos más cerca de los 50 que de los cinco, bueno, pues hazlo con un token que ya tenga liquidez y te pueda solucionar esa problemática, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo complicado, la gente se cree que la dificultad está en tokenizar y en crear un token cuando lo realmente complejo es toda la economía alrededor del token, ¿no? Crear esa economía y dotarla de liquidez, eso es muy difícil. De hecho, yo cada vez veo más proyectos de este tipo, ¿no? Que te hablan cuando te explican un poquito sobre los proyectos. Yo el otro día la veía con la gente de Genard, ¿no? Que hacen temas de NFTs, las partidas para marketing, ¿no? O sea, que al final lanzo todo esto y tengo muy claro también cuál va a ser mi plan de, al final entiendo, de visibilizar el token para generar toda esta economía alrededor, Para generar demanda. Claro, y además es que estás compitiendo en el mundo cripto, estás compitiendo contra empresas o contra tokens, mejor dicho, de cualquier lugar del mundo. Entonces, es mucho más agresivo, es una selva, ¿no? Es una competición, si estamos acostumbrados los interneteros, ¿no? A movernos en el mundo internet que es difícil, pues el mundo cripto es mucho más complicado porque va todo mucho más rápido, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, aparte de temas de liquidez y económicos puros del token, necesitas, tener unos presupuestos interesantes para poder competir a nivel global, pues si no estamos hablando de lo mismo de siempre, es como tener una web muy bonita o una aplicación que no usa nadie porque nadie la conoce. Pues si tú tú que eres maravilloso, es capaz de capturar valor, pero al final sois cuatro monos los que lo conocéis y lo usáis, pues es que no solucionamos ningún problema, ¿no? Entonces, es complicado, es complicado y es un mercado que yo creo que quien quiera competir, en función ya de lo que quiera, joder, de que lo quiera hacer a través de una, de apoyarse en un token ya que exista o desde cero, tiene que tener en cuenta que si lo quiere hacer de cero, pues quiere jugar en la Champions y para jugar en la Champions, amigo, necesitas pasta y si no, no pasa nada pero no puedes jugar en la Champions. Sí, sí, es tenerlo claro. Miguel, también te quiero preguntar, en tu ecosistema estás metido en proyectos como Rental y algunos otros. Oye, cuéntame varios de estos proyectos en los que tú estás implicado porque creo que también da una visión muy buena de los distintos usos que tiene todo esto, a mí lo que me maravilla que lo de Rental me flipa y ahora lo contarás pero es algo que mentalmente yo tengo como muy alejado del blockchain porque estamos hablando de cosas del mundo físico. Cuéntanos ejemplitos. Mira, yo te voy a contar varios que no tienen nada que ver unos con otros para que veas qué cosas más distintas se pueden hacer o hemos hecho. Rental, que es rental.co, es una empresa que tokeniza inmuebles, ¿vale? Inversión invierte en inmuebles tokenizados, es el claim de Rental. Entonces, lo que hacemos es comprar pisos, los tokenizamos y vendemos los tokens que representan el piso. Tú lo que estás comprando es un producto financiero, ¿vale? Regulado, por supuesto, por CNMV, pero es un producto financiero que te dé una rentabilidad normalmente entre el 11, 10, 12% anual, ¿vale? Lo cual está muy bien porque tienes la seguridad, entre comillas, del ladrillo y del mundo inmobiliario independientemente de la volatilidad cripto. Es decir, me da igual si el Bitcoin se va hacia abajo o se va hacia arriba porque mi token de Rental siempre me va a pagar un 11% anual. Entonces, comparado con lo que te paga el banco por tener tu dinero, pues es una forma de invertir súper interesante y como te digo, regulada por CNMV, por lo tanto, pues eso le da muchísima tranquilidad al inversor, ¿vale? De que no está metiendo la pasta en un chiringuito. Por lo tanto, Rental, genial. Además, empezaba como un tiro, llevamos nueve meses trabajando, hemos tokenizado ya unos 15 pisos, pero es que el último lo lanzamos ayer y lo tokenizamos en una hora. O sea, en una hora vendimos los tokens de todo el piso, ¿no? Y ahora ya vamos a por edificios. Hemos, estamos comprando, lo anunciaremos enseguida, pero estamos comprando, igual cuando se publique el podcast ya está por ahí, ¿no? Estamos comprando un edificio en Valencia y otro en Sevilla para hacer co-living y cosas muy chulas, ya de varios kilos cada uno y en, bueno, ahora mismo somos la empresa que más ha tokenizado en Europa, inmuebles. Luego, otro que no tiene nada que ver, Fit Token, un token para la industria del fitness, ¿vale? Igual que te he contado lo de Tutel, usa el tú que te paga por aprender, etcétera, pues imagínate un token con un integrado en un gimnasio que te pague por cumplir con tus objetivos de entrenamiento y que si lo superas te pague incluso más, ¿no? Entonces, bueno, pues es la adaptación del Tutel a la industria del fitness, se llama Fit Token y también está funcionando muy bien, lo estamos implementando ya en varias cadenas de gimnasios de Chile, de Argentina, de Paraguay y en México y aquí en España se está adoptando en varias cadenas, está ya funcionando en un par de centros de cadenas de Cataluña y estábamos en negociación con varios, o sea, es un punto que también yo creo que tiene un futuro muy bonito. Otra cosa que no tiene nada que ver, Bull Run, una peli, hemos tokenizado una película, entonces, bueno, hemos cogido una peli, hacía falta financiar unos 400.000 dólares para una peli que va sobre el cripto que se llama Bull Run, ¿vale? Ya está grabada, está en plena postproducción y en este caso, pues el token es un security y representa los futuros beneficios que va a dar la peli. Entonces, la peli, pues bueno, el productor y la directora son gente muy conocida de la industria del cine, ya se va a estrenar dentro de poco, bueno, para Semana Santa más o menos, en Netflix y en alguna plataforma más y bueno, pues un token representativo de un negocio que ya de por sí pues es muy interesante desde una perspectiva financiera, ¿vale? De pasta. NFTs, pues hemos creado el primer token representativo de un libro de poesía del mundo que se llama, el token es el POEM, el proyecto está en poesía.io y muy interesante porque, pues bueno, es una introspección en el mundo de los NFTs, pero con un modelo tokenómico muy interesante basado en la escasez y basado en que, en que bueno, hay 250 tokens, no hay ni uno más y cada vez que se venda uno se va a vender más barato que el siguiente y más caro que el anterior. Entonces es un token que empieza en 20 dólares que hoy está ya en 180 y que, y que bueno, y es un token que está demostrando que es capaz de acumular valor. Y dice, bueno, 180 dólares, qué poco. Ya, tío, es un libro, ¿sabes? Que no estamos hablando de, estamos hablando de un libro. Y bueno, un proyecto muy interesante también con otro tuteliano. Y luego, otro por ejemplo ya por comentar, el último, también muy chulo, diferente a los otros, lo estamos lanzando, lo lanzamos a principios de febrero, ¿vale? Se llama Nash 21. Entonces es también del mercado inmobiliario pero otra vuelta de tuerca distinta. Nash 21 es un protocolo que permite tokenizar bajo NF3, bajo NFTs, contratos de alquiler garantizados. Por lo tanto, si tú tienes un piso y lo tienes alquilado a un fulano y le cobras mil pagos al mes y tienes un contrato de cinco años, tú ahí tienes una perlita y no le estás sacando provecho. Tienes una perlita porque esos son mil por doce, doce mil, por cinco, sesenta mil euros. Claro, hasta ahora, cualquiera que tenga un contrato de alquiler es un papel que tiene en el cajón. No puede hacer nada con eso, no puede hacerlo líquido, no puede monetizarlo. Bueno, pues con Nash 21 es un protocolo que te permite tokenizar eso y hacerlo líquido. Y además, sustentado en un fondo de garantía que es el que garantiza el cobro de ese contrato. Por lo tanto, bueno, es un modelo súper interesante para hacer líquido contratos de alquiler que es un mercado que te puedes imaginar billonario con B. En definitiva, Corti, como hablábamos antes, se puede tokenizar de todo. Lo importante es entender dónde está el valor que aporta el token y los mecanismos que creamos para retener y absorber valor. Y bueno, una guerra muy bonita que me lo paso muy bien cada día porque me meto, como ves, en tinglados muy distintos y bueno, son tokens que están ya en el mercado que están absorbiendo valor todos ellos y que la gente que los tiene, pues bueno, yo creo que está más que contenta. Qué pasada, tío. O sea, es que mola porque son aplicaciones totalmente distintas y sobre todo lo que dicen, que a veces la gente dice, oye, lo de cripto, no sé si tiene valor o no, pero por ejemplo, el ejemplo que has puesto de los NFTs, contratos de alquileres, generas una nueva oportunidad de negocio que de otra forma a lo mejor no podrías generar, es decir, que estás destapando nuevos modelos de negocio gracias a eso. Estás haciendo líquido, estás permitiendo hacer líquido activos que hasta ahora los tenías en el cajón y no sabías que tenías una perlita. Entonces, ¿cuánta gente hay con contratos de alquiler en su cajón que necesita pasta? Bueno, pues entonces vamos a tener un marketplace donde esos contratos se van a poder vender, tú decides a cuánto quieres vender el contrato, tú decides cuánto quieres ganar, a partir de que lo vendas, las rentas de ese contrato ya no van a ti, van a quien lo compre y creo que es una solución muy buena porque lo importante aquí es que el riesgo es cero, ya estamos creando un fondo de garantía descentralizado que es quien asume ese riesgo, ¿no? Entonces, bueno, el riesgo nunca va a estar en el dueño del NFT sino en el fondo de garantía, pero bueno, ahí hay un modelo económico también muy interesante que nos permite capturar liquidez para ese fondo de garantía y que al mismo tiempo el que aporte esa liquidez pues tenga unas garantías secundarias, por decirlo así. Joder, la leche. ¿Y qué casos de usos crees tú que van a surgir próximamente, en los próximos años? Cosas que todavía no estén pero que puedan llegar. Mira, yo creo que vamos a vivir muchísimo nuevo negocio de metaversos. Digo en plural e intento evangelizar aquí porque no sé por qué a los periodistas les ha dado por hablar, yo creo que es a partir de lo de Mark y Meta, de el metaverso, como si hubiera un metaverso, ¿sabes? Cuando hay miles de metaversos en diferentes blockchains y ya, pues oye, pues habrá metaversos que se vayan al garete y habrá metaversos que tengan mucho sentido porque sean capaces de concentrar mucho tráfico, ¿no? Es algo parecido a los buscadores en su momento o a las redes sociales, ¿no? Hubo una época, seguro que te acuerdas, que todo el mundo quería lanzar una red social, ¿no? O para mascotas, para peluqueros o para tíos que viven en Campello, pero al final no tiene sentido, ¿no? Porque los volúmenes son importantes. Con los metaversos va a pasar lo mismo. Si tú creas un metaverso y no se mete ni Dios, pues no tendrás anunciantes y por lo tanto no podrás ganar pasta y lo terminarás cerrando. Pero yo soy un firme convencido de que se va a generar muchísimo negocio que no somos conscientes hoy en día en metaversos. En pocos tendrá a concentrarse, pero yo creo que sí, yo creo que ahí vamos a ver de todo. O sea, ayer me preguntaban, oye, ¿tiene sentido comprar parcelas en Decentraland o en otro metaverso? Y yo le respondí con otra pregunta como buen gallego. Le dije, bueno, ¿tenía sentido? O sea, hazme esta pregunta si los dos vivimos en Benidorm en los años 50, decir lo pasado, y nos ofrecían parcelas en medio de un páramo. ¿Tenía sentido? Pues yo creo que vamos a vivir algo parecido. Entonces, vamos a terminar, en la medida que los negocios terminen en metaversos, yo lo hablaba con una persona que tengo muy cercana que está en Decentraland, uno de los principales metaversos, desde que nació Decentraland, me decía, yo me quiero ir a trabajar a un coworking, pero a un metaverso. Entonces, yo quiero estar en Decentraland, en un coworking, y estar trabajando ahí con mis colegas, pero con mis colegas de verdad. Entonces, claro, cuando empecemos a vivir esas situaciones, pues, ¿por qué no? Yo creo que el negocio alrededor de ahí, tremendo. Y luego, creo que vamos a vivir un ajuste en los NFTs, porque la gente se ha equivocado y se piensa que si mi padre sabe hacer fotos o sabe pintar cuadros, si tokenizas sus cuadros o sus fotos, se van a vender y no tiene ningún sentido, ¿vale? Y creo que vamos a vivir también un segundo resurgimiento o un renacimiento, vamos a hacer así de las DAOs. Las primeras DAOs las empezamos a ver en el 17, pero el mercado no estaba preparado ni los usuarios estaban preparados ni las interfaces eran sencillas, pero creo que ya, creo que 2022 en adelante vamos a empezar a ver DAOs con otra perspectiva y en otros volúmenes. Por lo tanto, pues, bueno, creo que nos espera un futuro apasionante. What a time to be alive. Ya te digo, ya te digo, muchos cambios. Y una pregunta también, ¿en qué modelos, o sea, qué tipo, tú imagínate, te acerco a algún emprendedor pensando en montar un proyecto normal, ¿no? No un proyecto de Kripton y de Web3, pero ¿en qué modelos de negocio tú crees que a día de hoy hay que hacerlos en Web3 sí o sí? O sea, que tienes una ventaja competitiva. Mira, yo creo que, no hemos hablado casi, pero lo saco ahora, yo creo que la industria del crowdfunding o de la inversión en proyectos, en startups, se tiene que reinventar hacia Web3. Se va a reinventar, o sea, es inevitable, es inevitable. Entonces, ¿por qué? Pues porque aporta beneficios a todas las partes, salvo a los inmovilistas que se quieran seguir quedando en el equity tradicional. Pero cuando tú entiendes cómo funciona un token y que un token puede representar equity o derechos económicos o políticos sobre un equity y que ese token es líquido y que lo puedes hacer líquido cuando quieras, ¿sabes? Sin necesidad de tener incluso un comprador al otro lado. Eso es increíble porque tú y yo somos emprendedores, somos inversores, tenemos participaciones sociales de empresas que, oye, puede que valgan bastante dinero, pero ¿qué hacemos tú y yo con eso? O sea, si yo mañana me quiero comprar una casa, ¿yo qué hago con mis participaciones de Tutelus? Es muy complicado, o sea, no puedo hacer nada, te las tengo ahí, te digo de Tutelus o de otra empresa, ¿no? Si esas participaciones estuvieran tokenizadas, las podría hacer líquidas, ¿no? Entonces, yo creo que la industria de la inversión tecnológica se va a transformar y creo que es una oportunidad buenísima para que empresarios, para que inversores y para que compradores de tokens se metan al entorno Web3 y se metan a experimentar esto porque se van a dar cuenta que lo otro es la Web2. Entonces, bueno, teniendo ya la Web3, ¿para qué vamos a irnos a lo antiguo, ¿no? Con todas las ventajas que tienen lo nuevo. Y también te quiero preguntar por las partes, no oscuras, ¿no? Pero las partes un poco hay que tener un poco cuidado. ¿Cuánto hay de realidad ya en todo esto, sobre todo en la parte de centralización y demás? Es decir, yo creo que Web3 tiene una serie de máximas que son muy interesantes, son muy potentes, pero a veces y ha habido algunos, yo creo, tweets y algunas cosas últimamente al respecto que te enseñan que no todo está al nivel al que te puedas esperar o que a lo mejor hay cosas que todavía tienen que cerrarse más. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Qué hay de realidad y cuánto hay de humo a día de hoy? Mira, yo creo que estamos en los albores del nacimiento de toda esta industria. Llevamos, lo hablaba en un bootcamp que estamos haciendo con, bueno, pues con uno de los principales bancos de este país, él hablaba hoy con ellos y decía, joder, es que Ethereum, que es la red más antigua, tiene seis años de vida y es la más antigua quitando Bitcoin, ¿no? Seis años. O sea, quitando algún framework de JavaScript muy novedoso, cualquier tecnología que estamos utilizando hoy en día en Internet tiene más de seis años. O sea, seis años no es nada y es la más antigua, ¿no? Entonces, estamos todavía en un momento en el cual las aplicaciones se diseñan para usuarios muy techies y muy cripto. Yo creo que eso tiene que cambiar. Entonces, para mí, una de las grandes lagunas a solucionar es toda la parte de interfaces y de, bueno, y que esto no está preparado todavía para los muggles, ¿vale? Cuando digo muggle, aquí me refiero a alguien que no tiene ni idea de cripto. No está preparado todavía para muggles. Entonces, ahí hay mucho cierto humo que muchas veces nos dan a entender ciertos entornos que, bueno, que ya el mundo ha cambiado ya por todo es cripto y, bueno, pues no, somos todavía cuatro monos. Eso es así. Cuatro monos, cuatro empresas que mueven cuatro duros porque aunque haya 250 billones de dólares bloqueados en protocolos DeFi, por ejemplo, da igual, son cuatro duros para el sistema financiero tradicional, ¿vale? Que habla de cuatrillones de dólares que se mueven cada año. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que avanzar mucho ahí. Creo también que hay mucho oportunista, como siempre ha habido, esto no es algo en relación a la web 3, siempre ha habido oportunistas. Cuando salió el Big Data se llenó de consultores y de expertos en Big Data, ¿no? Y luego con la IA y ahora se va a llenar con, bueno, con blockchain se ha llenado ya, ¿no? Todo el mundo sabe mucho de blockchain y con Web3 nos espera lo mismo. Entonces, ahí es importante como siempre diferenciar el polvo de la paja y saber cuándo hay un proyecto que es solo fachada, que es solo front o cuándo hay tuberías y hay infraestructura por detrás. Entonces, pues bueno, aquí como la única verdad es la de que el tiempo nos pone a cada uno en su lugar, pues nada, es trabajar, trabajar y trabajar y hablar menos. Trabajar como vosotros, que estáis sacando un mogollón de cosas. Miguel, me voy a hacer las últimas dos preguntas y me voy a poner un poco ciencia ficcionero, ya sabes que me mola. Año 2045, ¿vale? Veintipico años desde a día de hoy, que para mí es un periodo de tiempo ideal porque es más o menos lo que ha pasado desde la burbuja de las punto com hasta ahora, ¿no? Es decir, oye, en un tiempo suficiente, ¿cómo crees que habrá evolucionado todo este ecosistema de la Web3? ¿Qué es lo que visionas tú? ¿Qué te gustaría? A lo mejor es un tema de lo que te gustaría a ti que pasara. O sea, me parece alucinante que es el mismo tiempo que ha pasado desde la burbuja de las punto com. Madre mía, parece que fue ayer, increíble esto. La verdad es que me gusta soñar mucho a largo plazo también, me gusta mucho la citaficción, no me he parado a pensar demasiado en cómo podemos estar en 2045, me cuesta muchísimo porque los cambios son tan rápidos en dos, tres años que en 25, pues es que me da miedo de pensarlo, ¿no? Yo creo que vamos a tener los sistemas cripto completamente integrados en las economías domésticas que no nos vamos a dar cuenta que estamos utilizando tokens, ¿vale? Que vamos a utilizar aplicaciones y vamos a ganar reputación, amor o sexo o lo que sea, ¿vale? A través de esas aplicaciones creo que vamos a tener formas de acceder a esas aplicaciones que van a ir mucho más allá de móviles, por supuesto. El móvil siempre lo hemos pensado, ¿no? Los que nos gustan estas historias que es una interfaz demasiado primitiva, ¿no? Porque necesitamos una pantalla y un objeto físico, ¿no? Con, bueno, con toda la tecnología que va a haber. Entonces eso seguro que desaparecerá también y luego creo también y lo hablo en el primer libro que escribí en el blockchain para inquietos, creo que vamos a ver y lo vamos a ver en esos años una economía cripto interplanetaria. O sea, en 25 años yo me imagino que habrá cierta economía por ejemplo ya en una cierta infraestructura del ser humano a nivel de hoteles y a nivel de viajes seguro en la luna y Marte en 25 años pues no sé si a nivel retail podremos empezar a hablar de viajes pero que haya economías que necesiten funcionar en Marte no tengo la menor duda. Entonces, ¿tiene sentido llevar el dólar o el euro a Marte? ¿A otro planeta? Yo, sinceramente, no le veo ningún sentido. Le veo mucho más sentido llevar un token, una criptomoneda, un bitcoin, un bitcoin modificado, un bitcoin interplanetario que no requiera de mintear bloques cada 10 minutos, que los bloques sean más grandes, que puedan mintearse con más tiempo. Eso permitiría tener una infraestructura de satélites que no necesite tener tiempo real y por lo tanto cubrir el tema de latencias. Es decir, desde un punto de vista tecnológico no es tan complicado pensar en que vamos a ser capaces en 25 años de crear un sistema financiero interplanetario y tokenizado. Y yo sí que creo que vamos a ser capaces y lo vamos a ver. Me encanta, me encanta la idea y cómo lo has planteado. Aparte, esto, claro, te permite, yo qué sé, tienes una base en Marte, tienes una base en la Luna, tienes una base en otro planeta, te permite ir creando tokens en las distintas zonas que dependan todos, incluso de toques comunes que se hacen falta, pero que luego cada uno tenga sus características y se adapte un poco a la política, a la sociedad que se establezca ahí y demás. Totalmente. Creo que vamos a ir a morir a ese mundo, creo que los periodos de vida de las monedas están muy medidos en la historia, que suele estar en torno a los 100, 130, no más de 150 años, todas las monedas tienen ese ciclo de vida y estamos llegando ya al final del dólar y del euro, entonces, bueno, es que es algo que quizás, no sé si tardaremos algo más o no, pero que lo vamos a ver, no tengo ninguna duda. ¿Y tú crees por lo que estás diciendo que 25 o los que sean va a desaparecer las monedas que tenemos a día de hoy, es decir, las monedas dependientes de los países? Yo creo que llevamos funcionando los últimos 100 años de una manera y nos creemos que el ser humano, desde una perspectiva más largoplacista, desde la historia, desde la historia económica de la humanidad, ha funcionado en base a unas premisas diferentes a las que hemos funcionado los últimos 100 años. Entonces, damos por hecho de que lo normal es tener monedas emitidas por bancos centrales que no estén respaldadas en metales preciosos ni en nada que lo normal, pero de normal no tiene nada. Es normal los últimos 100 años. La historia económica mundial tiene más de 4.000 y el resto de años no hemos funcionado así. Entonces, creo que estamos en un bug, ¿vale? Estamos en un error que ha demostrado ya el sistema que, bueno, no sé si ha sido el mejor, pero desde luego que no es capaz de acompañar al ciudadano, ¿vale? Y que si nos vamos desde un punto de vista ya si quieres geopolítico y macroeconómico hacia una filosofía web 3 de devolver al ciudadano el control o el valor que genera, tenemos que huir del modelo actual que es web 2 puro, que es estamos en manos de los gobiernos. Estamos en manos de los gobiernos y de las políticas económicas que marcan desde los bancos centrales, controlados obviamente por los gobiernos. Entonces, tenemos que ir al web 3 y el web 3 es descentralización y descentralización es otra cosa diferente a la de hoy en día. Dicho esto, ¿va a desaparecer el euro y todas las economías y solo va a haber tokens? Pues no, no. ¿Pero que va a convivir las monedas fiduciarias con criptomonedas dentro de 25 años y tendrán un peso en nuestras economías mucho más relevante del que hoy? Ninguna duda. ¿Por qué es irreversible? Porque es una tecnología que ha nacido que no se puede controlar, que ha nacido para que no sea controlada y por lo tanto, pues si es mejor para los ciudadanos, pues es que la vamos a adoptar. Nos digan los gobiernos lo que nos digan, ¿no? ¿Es malo? ¿Es malo para ti? Pues nos van a decir que es malo y que es ilegal o que, ¿verdad? Antes Bitcoin que se utilizaba para tráfico de armas y para drogas, luego que se utilizaba para contaminar el planeta, cuando ya se le están acabando los argumentos, bueno, pues a ver qué se inventan ahora, ¿no? Es que lo digo porque el 80% de la energía que se utiliza para minar Bitcoin es energía verde, ¿no? Pero da igual, aunque sea el 100%, seguirán diciendo lo mismo. Y bueno, y da igual, da igual lo que digan porque creo que en ese sentido pues el Web3 va adelante y los ciudadanos volveremos a tener el control sobre nuestras vidas. Qué romántico me he puesto, ¿eh? Lo firmo, lo firmo. Ya, Miguel, para acabar, ¿alguien que haya llegado hasta aquí a dónde quiere saber más de Web3 y demás? ¿A dónde se tiene que ir? Vamos a recordarle ese Bootcamp y todo el entorno de Tutelus. Bueno, puede ir directamente a web3.tutelus.com Puede acercarse a tutelus.com a tutelus.io y bueno, yo estoy disponible, sabes que sois muy accesibles en redes, en Twitter mcaballero mis libros y mis proyectos y mis podcasts están en miguelcaballero.eu y bueno, y un placer como siempre, claro. El placer es mío irse a miguelcaballero.eu os comprase los dos libros que son muy buenos luego el Bootcamp y os ponéis las pilas y ya montar negocios en Web3 a todo trapo. Miguel, tío, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, corte, a ti. Un abrazo fuerte.